Yo, gatas, de nosotros para ustedes Quiero sentir el calor de tu cuerpo Oye mexica, quiero sentir el calor de tu cuerpo Junto a los dos de muertos Si te vienes conmigo, mujer, te voy a dar pues después de hasta la mañana Oye niña, no hay que estar fuerte a lo que yo estoy muerto Ni se van de pasión en el sexo Ya que vas a hablar conmigo, mujer, que viva lo que en la generación Oye mexica, me copia, dime si tú me escuchas Porque el amor te lo quiero hacer en la ducha Me copia, dime si tú me entiendes Tu sexualidad y tu persona a mí me entiende Me prende, apaga la luz con agua caliente Que mientras te mojas te voy a pegar los dientes Te voy a pasar la lengua como se entiende No son acciones, palabras que no son acciones